Muchos de ustedes me han preguntado sobre el tema Raúl Jiménez y su regreso a las Águilas de la América. La realidad es que hasta el día de hoy no hay ni siquiera conversaciones entre la directiva americanista y el agente del futbolista. Lo que es una realidad es que la directiva americanista el día de hoy tiene la cabeza en dar de baja a dos extranjeros que probablemente sean anunciados esta misma semana. Es decir, ni siquiera pasa por la cabeza el día de hoy para la directiva de la América fichar a Jiménez. Entonces, veremos si se da en el mercado de verano, que puede ser otra cosa. Pero Raúl Jiménez ha dejado claro o ha mostrado sus intenciones de mantenerse en la Premier League, al menos lo que resta de esta temporada. En lo personal considero que la única manera en la que pueda llegar Raúl Jiménez a las Águilas de América en este mercado invernal podría ser con la posible baja de Federico Viñas y Roger Martínez. En caso de que tal vez se vayan los dos, tal vez el América active ese plan de emergencia en busca de un nuevo delantero. Pero aún así se ve muy complicado en este mercado, así que no nos hagamos ilusiones. El América se va a mantener probablemente con la plantilla que tiene hasta el día de hoy, menos los extranjeros.